yo voy a los efectos no es que yo cumpla mi palabra y tu palabra, sino que se cumpla la palabra por eso cuando me hicieron van a venir del norte, del sur, del este yo la creo porque está escrito la palabra del Señor y yo vendrán de mano también buscando nueve palabras del santo, del santo y luego el espíritu frente comienza a despertar alma no olviden ninguno de los efectos hermano, hoy comienza a decirle porque viene el amado amada iglesia desperta porque viene el amado señores, señores su palabra viva a su nombre hermano por eso si siente hermano sin gana digo, que puedo hacer yo y voy sin nada porque cuando Dios te escucha en oración te va a sacudir te va a despertar nosotros no estamos aquí hermano por casualidad porque alguien nos llamó no hizo algo sino porque Dios sacudió tu espíritu y te hizo venir a los caminos del Señor cuando éramos muy tercos pues no éramos muy tercos pero cuando venimos a Cristo hermano rápidamente y nos encuentre y nos encuentre muertos sin sentir sentir la presencia del Señor y te va a hacer algo diferente en tu vida y en mi vida Dios quiere cambiar tu corazón si no es Dios el que despierta el Espíritu hermano nadie podrá despertar Dios no nos forza Dios no te va a forzar tu libre es de Dios quiere despertar y te va a despertar algo tenía Sirio Sirio perdón voy a decir Siria la hermana con ese algo tenía Sirio Dios lo miró Dios pone reyes y quita amén mero mero para que me entiendan era el mero mero va a usar una persona mero mero lo llama para que cumpla edificar Jerusalén y nuevos reconstruir de abajo de los cimientos el templo ahí está arreglada hoy nuestras naciones hoy Riverside San Bernardino o donde quiera que hermano nos volvemos necesitan que Dios te desperte para que para edificar Riverside está caída San Bernardino está caída pero Dios va a ser para que hermanos para llevar palabra viva el pueblo de Israel venimos de otra nación pero estos últimos días al pueblo que se arregla si tú quieres ser instrumento vamos dile a Dios Señor toca mi espíritu avívame Señor avívame avívame donde se encuentra el armamiento el leer la palabra orar ayunar amén la Biblia amén espérate hermano amén pero responde al Señor hoy en este día amén ¿cuántos leyeron hermanos todos los 5 días que van de la semana me engoló un demor 5 días ¿cuántos leyeron 5 días escritos la Biblia? no levante si tú eres sincero hermano te vas a si eres hermano hijo de Dios vas a no vaya a pensar hermano oh yo no leí pero prendí el televisor bueno el hermano ¿verdad? pero ponen para ver el Señor si no está entendiendo Dios quiere ver tu corazón dispuesto a lo espiritual niños en el sistema de sonido digo espiritual no 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 alguien que venga a hacer algo para Cristo niños y que cuando uno lo regaña se sonría ¿quién? pero si por el que puro regaña o el papá el niño regañó la mano en su casa hermano ven eso pero cuando entiendan bendición al ser corregidos e instruidos en los caminos del Señor en cualquier alguien no no entonces van muy pronto verán gracias a Dios hizo mi padre conmigo eso hizo la iglesia Dios va a despertar su escrito no 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 si no 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 espirituales rendidos a Cristo el grande como Siro el grande si el hermano nos quiere como hijos de Dios porque servimos al gran impoderoso de él le vamos a acordar a Dios hermano si quieres que Dios se avance al santo dice el verso él dice que no solamente despertó cuantos ponen reglas en su amén no nada más yo quiero preguntar reglas en tu casa o no reglas en tu casa cada quien hace llega al salón llega al salón que quiere le hacen su tarea cuando quiere comen cuando quiere hasta comer uno por allá parado y otro ahora que quiere te va a doler pero te va a ayudar una mesita chiquitita diez o quince de familia pero ahí estamos comiendo juntos que un día cuando ese hijo se va se va a recordar cuanto extraño y el cuerpo es en armonía hermano porque ahí Dios va a enviar bendición en vida eterna pero hermano cuando me parece preguntarte hermano ¿haces tiempo para la familia? hermano ¿sabe que no hacemos tiempo para Dios? estamos verdad los restaurantes rápidos y hasta comiendo el carro si tienes mucho trabajo está bien te involucrarás más en las cosas del mundo seculares para divertir para sacar a tus hijos de las drogas o del periodismo o de hermanos que hermano se perderá una vida una vida el mayor éxito es tener comunión unos con otros sobre todo el mayor y eterno es tener una comunión con el aquí en la tierra tener una comunión con Dios que si tú vas caminando siente la presencia del Señor si vienes a la iglesia porque la iglesia está como un juego hermanos en el Espíritu Santo ardiendo la presencia del Señor pero que tristeza sería hermano que yo la veo me siento cansado hermano maravillas yo creo eso se van a cumplir antes de ladros y maravillas y los porque nosotros no estamos hermanos en el habitualmente hace falta que venga el Cristo bueno se acude en tu iglesia se acude en el Señor y los míos comienzan a saltar como becerros en la maná ahora ahora los que maman quiere decir los llenos de la presencia del Señor también como Juan el bautista llenos de la presencia del Señor la gente está muy chiquito no el que está haciendo el no no es un guido pero Dios toca vamos a ver hijos dedicados al Señor y salta ¿por qué? porque te predican con su sonrisa con su amor cuando usted ve a su hijo saltando para Cristo dijeron hermano que salta que haga lo que sea para Cristo pero su nombre hermano que sepa hermano la diferencia si este hombre hizo un escrito hizo un decreto dice el verso número 23 ¿cuántos traen su Biblia? a ver quiero ver la Biblia hermano quiero ver separado no te comunes con tu esposa con tu papá con tu papá para ti a ver hermanos no se olvide hermano porque ya habrá predicador de verdad yo aunque tenga computadora pero tengo computadora y tengo verdad la Biblia pero aunque sea el celular ábrela y dir aquí está la palabra del Señor amén me ha que edifique casa en Jerusalén que está entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios su quiere decir vete a Jerusalén vete a la casa nos dicen vete a trabajar me ofrecen algo más mejor bueno me voy para allá y se quede olvidada aquí estaban las primeras gentes hermano y que tornecimiento y pérdida total pero cuando tú puedes hacer lo que hacía Dios va a comenzar ahora vemos hermanos aquí que algo pasó este hombre persa este hombre conocimiento para ahora que le había llegado a su corazón hermano ahora él estaba reconocido único y verdadero de los ejércitos yo creo que conocemos y damos el lugar y el respeto y el amor y el primer lugar a Jehová dos 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 fíjese que dice de los persas dice esto el Dios de los cielos quiere decir el que me manda ¿eh? Dios de los cielos aleluya Dios de los cielos me conocía algo un instrumento de Dios para hacer instrumentos que edifican todo lo que tenemos en nuestra vida que conocemos se lo ha dado si Dios te da un día un privilegio una autoridad un reino o algo que representes tú hermanos ahí es que Dios te lo ha dado más sensible que mucho que Jehová era su rey se me ha olvidado que Jehová los había sacado de la casa de Egipto ese lugar de servidumbre los había sacado con milagro tras milagro dando Dios al alguien más estaba reconociendo el Dios de los incércitos quiere decir esto que tengo no es mío pero es el Señor el Dios no es tuyo sino es el Dios el Dios es reconocer esto hermano es que está brillando y Dios va a abrir ventanas hasta que sobre algo que también recibe aunque estamos unito te van a dar televisión lo creo y lo recibo pero estamos con la camarita no le hace con esa camarita ya lo vi que hasta mejor que otras graba pero hermanos que un día Dios comienza a bendecir danos fuentes de finanzas yo le pido así Señor para llevar tu palabra danos forma de co paga pongo un negocio pongo esto otro pero Dios me dice me está me está sabe que me está negocio así dijo Jesús no voy a querer pensar estoy haciendo algo lucro sino Jesús dijo en los negocios de mi padre ven en sal y está no voy a querer